Nena Y si esta noche te saco a bailar Quiero que olvides el mundo Dame otro beso sin respirar Déjame ser tu aire Nena, no me digas que no Te lo pido, date cuenta Que esta noche estoy mejor Que la última vez que nos vimos Dame paz, dame amor Dame todas esas cosas simples Que hay adentro ahí en tu corazón Y si esta noche va a terminar Quiero que olvides el mundo Saca esas venas, ven a bailar Déjame ser tu aire Nena, no me digas que no Te lo pido, date cuenta Que esta noche estoy mejor Que la última vez que nos vimos Dame paz, dame amor Dame todas esas cosas lindas Que hay adentro ahí en tu corazón Escapar a otros planetas A buscar tu luz A buscar tu luz Escapar a otros planetas Nena, no me digas que no Te lo pido, te lo pido, te lo pido Te lo pido, date cuenta Que esta noche estoy mejor Que la última vez que nos vimos Dame paz, dame amor Dame todas esas cosas locas Que hay adentro ahí en tu corazón En tu corazón Ahí en tu corazón Ahí, 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 en tu corazón Ahí en tu corazón Te lo pido, te lo pido, te lo pido, te lo pido Te lo pido, te lo pido, te lo pido, te lo pido